Bien señores, esta es la carretera Mata del Fobo. Bieniero, ¿qué se está haciendo aquí en este momento? En este momento, como usted puede ver, estamos trabajando en lo que es como posiblemente un bacheo. Estamos limpiando las orillas, que el agua circule mejor, agua de correntía de la lluvia. Y estamos en disposición de tirar un material de cascajo para ir cubriendo lo que es la parte más difícil que tiene la carretera. Es como un apaleativo dispuesto por la gobernación y la alcaldía municipal. Lo que se está habilitando es lo que se llama dar tránsito. Y ahí está hecho un operativo que consiste en pasarle la montonigladora, echarle un poco de material y el rodillo y agua. O sea, esta no es la solución definitiva. Lo que pasa es que todos los días se transita por la carretera y hay que pasar de una manera más suave. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué trago será intervenido de esta forma? ¿De dónde a dónde? Las instrucciones que hay es de la salida del pueblo, del buen de Bambán, hasta el alto de cara. Amadeus. Tenemos aquí al agredista, al operador. Dígame, ¿cómo va este trabajo? Haciendo un trabajo lo mejor posible, subiendo los materiales hacia arriba, para entonces compactarlo con el rodillo. Que por lo menos, hasta tanto sea falto, va a quedar solucionado por los brindos de los vehículos. Va a quedar muy bien. ¿Su nombre? Miguel.